Comida mexicana, ¿no? ¿Ya lo conociste? No, no, porque acaba de aperturar esta semana. Conozco el otro que tiene, tiene dos restaurantes. Salmestides es el otro. El otro sí lo conozco. Y si la comida está como en el primero, es un lugar que tiene todo para ser un lugar lleno de éxito, lleno de gente. Nosotros trabajamos mucho con vibras. La personalidad es lo que tiene que venderle uno a la gente. Pues en el buen sentido, ¿no? No actuar, no posar. Y eso va a hacer que el lugar esté lleno. Y yo muy orgulloso de verlo triunfando ahora en otra faceta. Porque yo siempre digo que amo a mi hermano. Y es un tipo que donde pone el ojo le va bien. Y eso está muy padre. ¿Tú no te animarías en esa faceta empresarial? Me encanta. Yo tengo un food truck de mariscos. Yo tengo un food truck de mariscos que ahora ya no estoy pensando hacer. Pues mira, originalmente iba a estar aquí atrás de Televisa. Mi tema era venderle a mis compañeros, ¿no? Pero ha sido un tema y el permiso. Así que si alguien te sabe de un permiso por ahí en esta delegación. Ha sido un tema y entonces ahorita lo que hago son eventos. Ando de evento en evento. Ayer tuve un evento. Justo ahorita voy a ver el camión. Me encanta cocinar. Yo si no hubiera sido actor, una de las cosas que pasa por mi cabeza como posibilidad es la cocina. Que todavía no lo descarto. Es decir, es una cosa mucho... Porque también a veces digo, hijo, en la arquitectura me gustan mucho las leyes. Pero ejercer creo que sería mucho más difícil. ¿Qué especialidad que te sale? Tengo un platillo muy bueno que se llama las bolas del patrón. Entonces las bolas del patrón son famosas. Es muy bueno. Y hago un ceviche de cecina maravilloso que nadie lo hace más que yo. Oye, ¿sabes que tus bolas de patrón han invitado a muchas mujeres? Sí, sí, sí. Era el chiste. Era un chiste. Pues el nombre era un chiste. Yo algo que pegue, que sea diferente. Y desde que llegó la primera clienta a comprar agua con el novio, me di cuenta que iba a funcionar. Y bien, a mí la cocina me encanta. Me encanta hacerlo solo, me encanta hacerlo en pareja, me encanta hacerlo para los amigos, para la familia. A mí, cocinarme pareja. Desde que entras al súper y tienes que escoger cada cosa, me parece muy interesante. ¿Cuánto valen las bolas del patrón? Ah, ¿cuánto me los da? No es cara, mi carta no es cara. Porque uno de mis temas es desmitificar que el marisco es caro y mal servido. Yo soy muy vasto y muy buen precio. Creo que están en 150 pesos. Y con eso comes, pero divino, no necesitas nada más. Oye, finalmente, ¿qué pasó con Manelig? ¿Terminaron mal? ¿Qué pasó, mi querido amigo? No, pues, no, no pasó nada. Nunca terminamos mal. ¿Qué te digo? Es un tema que no me gustaría tocar mucho ya porque se ha desvirtuado mucho todo lo que realmente ocurrió. Ustedes saben que la internet se... Sí, nos llevamos muy bien. Hizo un par de comentarios a mí en su momento que no me gustaron. Me parecieron desatinados por lo que intuyo buscaban los comentarios. No hubo la posibilidad de aclararlo. De pronto fue creciendo, creciendo, creciendo. Y en las redes desvirtuaron todo, trimearon. Y, bueno, ya se puso a ríspido el asunto. No hemos tenido nunca un enfrentamiento, una confrontación. Porque no soy esa clase de tipo. Este tipo existió aquel día cuando yo le pedí que se retirara del ensayo. Porque yo estaba practicando cargadas difíciles. Que es lo mismo que yo hubiese pedido cuando ella fue a mi pareja la temporada pasada. Y nada, solo fue eso. Se sacó de contexto. Pero no hay nada personal. No soy un tipo que sepa guardar rencores o malos ratos. Este, ahí está. Estuvo padre cuando bailamos. Hoy por hoy estoy encantado. Encantado y muy feliz de poder compartir con Candela las cosas que compartimos. Tenemos muy buena química. Nos veamos muy bien. Y eso está bien lindo. Ya lo que pasó en el ayer, ayer quedó. Y uno tiene que sacar siempre de su cabeza... O sea, ¿qué no es parte del show como para generar ahí polémica? No, fíjate. Yo creía que los realities eran así. Que de pronto en los realities había línea que seguir. Aquí no es. Aquí es más bien lo que está pasando el día a día. Y es irremediable que de pronto con la constante convivencia. Con el estar trabajando con emociones. Poder llegar a esos puntos. Y de ahí es que salen. Pero no a toda la gente que pudiera dudarlo. No hay nada actuado. Todo es completamente real. Y a veces pues sí es complicado. Porque yo realmente a lo que vengo es a bailar. Es la faceta que quería explorar nuevamente de mí. Porque lo pasé muy bien la temporada pasada. Conmigo de manera personal me sentí muy contento de las cosas que fui. De estos issues que uno va desbloqueando. Que dice, yo creía que esto no podía. Y lo fui haciendo. Y a eso vine en esta. Y esta pues se ha tornado por otro lugar. Y creo que también tiene que ver con que. Pues ya desde que es campeón de campeones. Sabes, todo el mundo viene como más enfocado en hacer las cosas bien. O por lo menos yo vengo. Yo sí tengo la certeza que vengo muy enfocado en hacer las cosas bien. Y eso requiere de pronto el no poder andar echando tanta fiesta. Y el pedir más disciplina. Y bueno, eso fue. Pero no hay nada personal. Hablando de emociones. ¿Pudo haber llegado a pasar algo más ahí? Porque se hablaba mucho de que había. Nada. Y me quedaba tal vez un romance. Nada. No había. ¿Un besito? No había nada. No, nunca hubo nada. Fuimos buenos amigos. Mientras duró la amistad. Después pasa esto y nada. Pero no, nunca hubo nada. Era toda la pista que yo lo dije. Y vuelvo y lo repito. Que pronto empezaron por ahí a decir que había un tema de interés de mi parte con ella, seguidores. Y cortaron el video porque yo hice un envío donde lo dije. Porque mi único interés al ser siempre atento con ella era que estuviera contenta, que estuviera cómoda para que en la pista pudiéramos vernos bien, que era la chamba y el trabajo que estábamos compartiendo los dos. Pero nunca hubo intenciones de otro tipo, ni de su parte, ni de mi parte. Más que una amistad que fue linda en su momento. Un compañerismo que siempre estuvo. Un respeto de mí para con ella, de ella para conmigo. Y nada, eso fue. Oye Carlos, para terminar de mi parte. Tengo entendido que Dana es muy amiga de tu hermano. Eso también aplica de ser amiga contigo. Y te quiero preguntar, si de pronto todo esto que se ha generado con ella en torno a la ansiedad, en torno a esta perfección que quiere tener en sus conciertos. Y te lo digo porque tú también eres actor que ha crecido desde niño en todo esto. ¿Cómo han controlado ustedes para no caer en este tipo de ansiedades? ¿Cómo le está pasando a ella? Híjole, no es fácil. Porque además el tener... Justo ahora lo vivo en un reality. Cuando uno hace una novela puedes perfeccionar todo el tiempo tu escena y puedes pasarla una y otra vez e incluso pedir otra toma. Ella en un concierto pues es difícil, que se te salga algo de control debe ser súper frustrante. Y yo lo vivo ahora acá en el baile que va de la mano con un reality y que uno quiere pedir o disciplina o quiere hacer las cosas perfecto. Y es difícil porque uno siempre va a tener el mismo carácter. Y ya vemos quienes tenemos un carácter que somos más minuciosos, pues queremos la perfección todo el tiempo. Que es algo en lo que yo por ejemplo coincido mucho con Candela. Somos muy apasionados y nos gusta la idea de que las cosas nos salgan siempre excelentes. Y puedo entender a Dana. ¿Cómo lo trabaja uno? Pues es el día a día, el estudio del día a día. Me imagino que ella se prepara muchísimo para uno de sus conciertos. Así como yo me preparo muchísimo cuando tengo una escena complicada o no complicada, sea el tipo de escena que sea, para quitarte estos malos sabores de boca. Pero incluso aún así me pasa que hay veces que termino las escenas y me gustó. Y después voy en el carro y digo, pero como que algo me faltó. Y vuelvo y repito la escena y yo solo digo, ay lo hubiera hecho así, lo hubiera hecho así, hubiera estado mejor. Pero son cosas que uno tiene que aprender a... Hay un momento donde el trabajo ya no es de uno, ya es del público. Ya cuando quedó plasmado, ya cuando cantaste, ya cuando te filmaron, ya cuando te grabaron. Ya no es tuyo, ya el público es el que decide y tiene la última palabra porque es el crítico más sabio que hay. Si estuvo bien o si estuvo mal y creo que ahí. Pero sí la ansiedad de pronto debe ser difícil y la entiendo perfecto. Siempre fue una niña muy disciplinada, una niña muy talentosa. Y me imagino que conforme pasaron los años, más se metió en esta línea y yo se lo aplaudo. También fue amiga tuya. Sí, trabajamos mucho, tiene tiempo que no la veo, pero es muy amiga de Alejandro. No la veo desde sus 15 años, creo. O sea que ya un ratito, como tres, no sé cuándo estén ahorita, tiene como 22, 23 años, ¿no? No nos vemos desde entonces, pero con Alejandro tiene muy buena relación. Y nada, mira, somos de los pocos niños actores que quedamos, de los que fuimos niños actores. Me da gusto verlos triunfar a los dos y nada, ojalá la ansiedad no le gane a uno, porque yo padecía ansiedad por otros motivos, ¿no? Pero pegó feo en mi cuerpo, se empezó a caer el cabello, entonces se empieza a frustrar uno más. Y entonces imagínate, dedicándote a la televisión, se te empieza a caer el cabello. Era un tema, ojalá nunca le dé por ahí. ¿Y en ese momento a qué se debió esa...? No, era ansiedad, pues no sé, todavía era ansiedad. Mira, de pronto la vida, yo siempre he dicho que el empezar joven tuvo muchas ventajas, el empezar a trabajar joven tuvo muchas ventajas, que fue el trabajar con gente de la vieja escuela, de la cual yo me considero parte, pero también hay desventajas. Y una sobre todo, que es muchos años aspirando a papeles que no me correspondían. Que yo decía, yo ya puedo hacer eso, ya puedo hacer eso. Y entonces de pronto decía, este papel se parece mucho a lo que ya hice, y este se parece mucho. Y entonces eso quizás en algún momento me puso ansioso, y el cabello se me estaba cayendo durísimo, porque además era esta enfermedad de alopecia ariata. Entonces yo decía, wow, y traía la mata larga, y eso me ayudaba un poco, pero era llegar a mi casa y decir, ¿por qué? Un médico, otro médico, dinero aquí con uno, dinero acá con otro, hasta que di con una, que me dijo, mira, ok, esto te vas a poner, pero si tú no cambias tu rutina, si tú no dejas de estar pensando como estás pensando, me dijo, tú tienes que regresar al ejercicio, y te juro que me lo dijo, y me cambió el chip, nunca se me va a olvidar la doctora, me cambió el chip, y a partir de ahí solté, y a veces tengo mis ataques, ¿sí de ansiedad? A veces sí tengo este, ay, 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 pero por otras cosas personales que hay que aprender a soltar antes de pararte enfrente de una cámara o arriba de un escenario, el saber que uno tiene que trabajar a partir de y no a pesar de, es bien importante para que, pues para que uno pueda llevar un buen producto al público, que es lo que buscamos todo el tiempo. Y ahora greña por todos lados. Ahora greña por todos, ahora greña por todos lados, pues sí, pues bueno, ya creció, pero mira, me volé mis güeros, traía unos buenos chinos y mi Cande de pronto, unos buenos güeros largos y mi Cande dijo bye, y poquito a poquito se fueron, y güero, nada, feliz, disfrutando. Muchas gracias. Gracias a usted, sonría. Veamos la foto para después preguntarte de la foto que subas. No, porque es que me da pena, ya ahora sí me da un poquito de pena subir esas cosas. Cuidado, gracias. Muchas gracias a ustedes.